Este fin de semana se llevó a cabo el corte de listón para inaugurar la exposición pictórica del pintor Carlos Castro Grau, en la Casa de la Cultura Dr. Víctor Brau Aguja. La exposición cuenta con diversas obras, desde religiosas, desnudos, retratos, cuadros abstractos, bailarinas danzando flor de piña, entre muchas otras creaciones hechas con distintas técnicas y temáticas. En esta exhibición exponen 33 de sus más de mil obras artísticas creadas. Las obras del tuxtepecano Carlos Castro no tienen fronteras, ya que su talento le llevó a colocar obras no solo en Oaxaca, sino también en Europa, América del Sur y Alaska. Es creador de pintura, escultura, arte y objeto mural, menciona que está muy orgulloso por lo que ha logrado. Sus obras han sido incluidas en diversas revistas neoyorquinas de cultura de los Estados Unidos. Aquí en Tuxtepec, lugar donde reside actualmente, ha expuesto en la Casa de la Cultura y en el Museo Casa Verde. Invita a aquellos amantes del arte a acercarse a ver su galería, que estará abierta a todo el público hasta el 7 de julio del presente año. Informo para TV Bus, Yuri Montero.